Este próximo lunes realizamos la cuarta jornada provincial de Segura e Higiene. Esta se da en el marco de difusión del proyecto de ley que venimos presentando en la provincia de Buenos Aires. Y es la cuarta que realizamos en la localidad de Campana, en forma conjunta con la Municipalidad de Campana y la Fundación Capacitare. Esta jornada se realiza este lunes 23 en el Teatro Pedro Barbero, a partir de las 17 horas hasta las 22 horas. Los estudiantes son los alumnos, en principio, los profesionales de seguridad y higiene y cualquier persona de la comunidad que le interese la temática de la seguridad y higiene. Vamos a estar acompañados con grandes disertantes como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, va a venir el Director Nacional de Higiene y Seguridad de la Casa Rosada, Editor de Higiene y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Instituto IRAM, Nora Sokolinsky, una psicóloga social, y va a estar cerrando a la gente de máximo esfuerzo, una empresa que hace elementos de protección personal. El Instituto Capacitare, desde el año 2003, trabaja con la carrera de técnico superior en seguridad y higiene, y además, desde el año 2012, con la Universidad FASTA, donde egresan licenciados en seguridad. Entonces, realmente estamos muy vinculados y muy interesados que nuestros alumnos, exalumnos, profesionales, puedan participar y enriquecerse. Para nosotros es muy importante, desde el arribo de esta gestión de Sebastián, que estamos tratando de cambiar el paradigma con respecto a la seguridad y higiene hacia el personal nuestro, y obviamente que apoyamos este tipo de actividad. Felicito a Lorenzo por la creación que tuvo con este proyecto del colegio, porque es un polo industrial muy importante, Zarate y Campana, muy industrializado, donde hay mucha demanda con respecto a seguridad y higiene, y la actividad, obviamente, merece ser regulada. Y yo creo que este tipo de colegio, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y que ya está a punto de tratarse en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, esperemos que salga favorable para que este colegio tenga el proyecto de ley necesario para su creación. Va a ser el día lunes, a partir de las 17.30, en el Teatro Pedro Barbero. La entrada es libre y gratuita. Además de la jornada propiamente dicha, va a haber stand, para que los visitantes puedan tener contactos con proveedores. Siempre hay nueva tecnología en el tema de seguridad y higiene, con respecto a indumentarios o instrumentales o equipos de medición. Y bueno, es un buen momento para que los colegas de seguridad, como para que el público en general, puedan ver las cosas que hoy se hacen en prevención, sobre todo de la salud y seguridad ocupacional.